Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Fernanda y bienvenidos a un nuevo video de Asom Y hoy vamos a seguir con Madness Combat Una serie que a mi en lo personal es prácticamente cultura básica de internet Y es una serie con la que yo como quien dice, crecí en mis primeros años de internet Hace muchos, muchos años que yo empecé a ver esta serie Y han pasado muchos años hasta que la han vuelto a actualizar Y se supone que seguirán poco a poco Vamos a seguir viéndola, vamos a seguir descubriéndola Según vaya avanzando me gusta ir explicándola Porque es muy compleja Pero a la vez es muy divertida de ver Incluso sin entenderla O sea que, dentro vídeo Madness Combat 5 Uh, este tema ya ves La música creo que la hacía Shesire, como el gato Pero con Y Y es brutal, este hombre es brutal Haciendo música Aquí ya entramos un poco en la segunda fase De Madness Combat ¿No? Un poco ya más Cinemático todo Mejora de calidad De lo que es la animación La historia empieza a desarrollarse un poquito también ya más Seriamente O sea que Bienvenidos A Madness Combat 5 Ahí tiene que haber hecho un rollo a lo Max Payne Hubiera por lo montón Y su espada binaria Ahí está Os dais cuenta de que ahora está todo mega negro el cielo ¿No? Porque os acordáis que matamos el sol Bueno, mató el sol Hank Hace tiempo También una cosa que mola mucho Es fijarse en los detalles de la animación ¿Vale? Todas las balas que se disparan Eh... Pueden llegar a ser bala perdida para otra cosa ¿Vale? Por ejemplo Ahí está disparándole a él Y una bala perdida la de un zombie De los que estaba arriba Puede pasar desapercibido Pero pasa O sea Todos los mini detalles están súper bien hechos En esta animación Krinkels es un puto crack Oh shit Oh my fucking God cloud A tomar por culo Realidad comprometida O sea Aquí ya empieza la cosa a ponerse bastante más turbia Oh shit Oh shit A tomar por culo tu cabeza loco Tú no matas al payaso El payaso te mata Y os estaréis preguntando ¿Qué coño Acaba de pasar? Gente Bienvenidos A Realidades Improbables Este juego va ¿Os acordáis de la máquina que puso el sheriff? Este juego Esta saga Quiero decir La máquina que el sheriff anteriormente pulsó Que ponía dispositivo de improbabilidad O incompatibilidad O algo por el estilo Es una forma como de poder alternar un poco la realidad ¿No? Como de doblar el tiempo y el espacio Y poder hacer varias cosas Es cuando la cosa se empieza a volver chunga Cuando de repente empiezan a caerse Y a venir los edificios y los escenarios Cuando el sol cobra vida De repente se va la luz Vemos que el payaso muere Pero revive Hank igual O sea ¿Qué estará pasando? Continuemos viendo Esos son los dos que le han dado la espada antes Que si no me equivoco se llaman Sanford y Deimos Toma Es verdad Aquí empezamos ya con Sanford y Deimos Con los dos personajes Que luego aparecerán Ayudando a Hank Al principio parecen súper normales Y mola porque luego se irán personalizando Toma In the face Aquí de chilling Y dejan la metralleta Es de igual O sea Esta gente es una pro Mola mucho también Que prácticamente Hay un montón de modelos de armas ¿Os habéis dado cuenta? O sea Cuidando uno del otro Que majetes O sea Hay espadas Pero hay un montón De espadas distintas Hay armas Pero hay un montón De armas distintas Tanto rifles Que si Escopetas Y tal O sea Están Todos los detalles Están muy bien hechos Y el tema de sonido También suele ser brutal O sea Se nota mucho Mucho El tema de sonido Y se bomba Banzando La serie Vamos personalizando Personaje Ya tenemos uno Con bandana Y ahí empieza A distorsionarse La realidad ¿Veis que hay como Códigos? Ahí dentro de la pared Hay como una especie De 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 código raro ¿Cómo es que esto No llega a funcionar? El payaso intenta Ponerse El La cabeza De Gibus Para intentar Aumentar el poder ¿No? Porque el payaso Tiene dentro Clown Tricky Que se llama Tiene dentro El dispositivo De De improbabilidad Gibus Tenía otro Entonces al matar A uno Ha intentado Juntar los dos Pero son incompatibles Y por eso La realidad Está Tan putamente Rara Y el otro Fumando Tranquilamente Coño Otra vez No Que cojones Hoy va Ya habrá pasado Nadie lo sabe Bueno Habéis visto La complejidad O sea Parece realmente Que es un tío Que va Y se lía tiros Y pasan cosas Y sigue Y se lía tiros Y más tiros Y como que Simplemente Es por el placer De ver Gorenoy De ver Eso Palazos Y pin Y es divertido Y te llena Te llena Ahí el factor Berraco Y ya está Pero en verdad Tiene historia Muy 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 Compleja Porque Estos dispositivos De improbabilidad Que tenía ahí El sheriff Están como implementados Dentro de algunos personajes Por eso Pueden Digamos Tener algunos poderes O incluso Toplar la realidad Mientras que El personaje principal Y estos dos Por ejemplo Los dos que tenemos aquí Sanford y Damos Son como Personas Sobre entrenadas Para hacer algo Para intentar Eliminar esto Los otros Luego tienen poderes Porque tienen esa posibilidad De cambiar la realidad Un poco A placer ¿Qué pasa? Al En el momento En el que el sheriff Se pone nervioso Hace un par de capítulos Y como que sube El ratio de improbabilidad La realidad Empieza a volverse loca Que es lo que os he dicho Cuando el sol Empieza a caer Cuando de repente El payaso empieza Cada vez a volverse Más Más pirado Empieza Viste que está todo el rato Como con temblores Está raro Como si fuera un glitch Luego igual El Jibus Se llama Es un doctor Se llama Jibus Christophe ¿Vale? En vez de Jesus Christ Es Jibus Christophe Y Como podemos ver También empieza ya A tener más poder Es a levantar zombies A tener esos rayitos A sacar esa espada binaria Que es como un código De realidad Es todo muy Matrix Pero versión chunga A mí la verdad Que me parece Increíble Que algo Que parece Tan Eso Tan simple Tan fácil Tan sencillo Como matar Por placer Por placer Por así decirlo Por ver el placer De ver un poco De animación De guau Increíble Palomitero Tenga algo tan Potente dentro Así que Vamos a parar aquí Chicos y chicas Si os ha gustado Hacer un montón De cosas interesantes Compartir el video Si es un favor Y recordad Suscribiros al canal Para partiros o alojar Vamos a seguir Con el capítulo 6 Del tirón del Tyron Que seguid en inglés Soy Cernas Y hasta la próxima Hasta la próxima